Bueno chavales, he comprado el televisor Samsung de 50 pulgadas, el Hus 6400 y voy a hacer el unboxing. Otro que es el documento. No se que documento es. Cuál es el ticket o la garantía o... Si, es el ticket. Seguro que es la garantía esta. No se que puta mierda es. Voy a cambiar por este televisor. Que ya este televisor es del 2009 y este bueno que estamos en el 2016 pero es del 2015. 4K y todas esas cosas. Seguro que es la peana. Creo que es la peana, parte de ella. Voy a ver aquí si se acoteja. Seguro que es la ventana. Aquí viene el mando. Una tapita que no se para que es. El cable de alimentador. El cable de alimentador. Y las pilas. Y bueno, no se como en la dirección. No se como en la dirección. No se como en la dirección. Un chiframe que vay? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 85W. Consumo de 85W y 118kWh. Vale, pues ahí tenemos la pantalla. Y vamos a ver qué más coloca esto. el manual. Luego lo abro para ver qué tipo de documentación viene. Y aquí supongo que esto ya sí que será la peana. Aquí está la peana. Esta es la peana. Y creo que ya no hay nada más. Así que lo aumentas. Listo. Y vamos a enseñaros la revisión a ver qué tal. Sin romperlo el envoltorio. El envoltorio. Ayúdame allí. Ahí está. A lo que ya no sé. Los putos tronillos no vienen. Venían por ahí. Todos los tornillos no sé dónde están. Tengo una puta idea dónde están los tornillos. No. No. Aquí viene otro manual. Que supongo que es como montar la peana. Pero es que los tornillos no los veo en ninguna parte. Bueno. Esta es la televisión. Bueno. Voy a buscar los tornillos que no sé dónde están. Que no están ahí tampoco. ¿Que no? No. No. Ah, sí. Están aquí metidos. Los tornillos. Están ahí. Bueno. Voy a proceder al montaje. Aquí. Luego. Os enseño. Háreme esto. Ahí está. Esa es mi antigua tele. Otra Samsung. De 40 pulgadas. Del 2009. La utilizo para el ordenador y para el ordenador. Porque para otras cosas no. Yo es que la televisión no la veo. Este es el manual. Y ya lo demás será garantía y todas esas cosas. Lo que no te debes hacer con la televisión. Y todas esas cosas. Bueno. Ya procederá a montarla y luego haré un test y un vídeo de cómo se vengan. En 4K. Y en 1080. Y en el ordenador y todas esas mierdas. Venga. Hasta luego.